Buenos días chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, por aquí tengo mi café bien caliente Y bueno, he cogido esto de lo que nos vino en la cesta Por aquí está Inara, hola Aini, buenos días ¿Vas a ponerte las gafas? Sí, muy bien, para ver dibujos A Inara tiene por aquí crispis y leche Y nada, está viendo esto, el conejo ese Y mirad, lo cortecía He cogido esto de la cesta, que no sé qué será, parece polvorón, ¿sabes? Y eso, es cortadito de chocolate, no sé Vamos a abrirlo a ver qué tal Y sí, es como un estilo de polvorón relleno de chocolate Parece una napolitana, ¿verdad? Así que nada, vamos a desayunar, ¿verdad? Sí Y nos dejamos al mercado Que hoy hay que comprar cositas ¡Habos de la Paz! Y nos dejamos al mercado ¡Habos de la Paz! ¡Paz! Y nada, chicas, ya acabamos de comprar ¿A que sí, Aini? Sí, ya acabamos de comprar Y hace un frío horroroso Así que estamos aquí esperando al sol ¿A que sí? Sí Y nada, pues ahora nos iremos un ratito a casa de mi madre Sí Y luego os enseño lo que he comprado Y bueno, chicas, ya son la una y media Y bueno, acabamos de llegar de casa de mi madre Y os voy a enseñar lo que hemos comprado en el mercado Por aquí tengo las bolsas ya preparadas Mirad, he cogido dos kilos y medio de naranjas de estas para zumo Por aquí tres kilos de patatas Mirad, salen muy buenas estas, la verdad El pan, por aquí me he regalado un limón y una cabecita de ajo La verdad es que siempre me lo suele regalar También he cogido manzanas de estas rojas que le encantan a Inara La verdad, estas de aquí son las que mal degustan Me he cogido también fresas, mirad que pintazan a un poquito, medio kilito Y por último he cogido tomate en rama Así que esta ha sido mi compra de hoy Me he gastado 10 euros en total 10 con 1, para ser exactos Y bueno, ya estamos comiendo A Inara por ahí tiene la sopa y los garbanzos Y yo por aquí todo junto Con un poquito de repollo Y de postre flan Que sobró a mi madre de año nuevo Y nada Y a Inara plátano, ¿a que sí? Sí Y bueno chicas, ya hemos comido hace un rato Y nada, aquí ando viendo la película de Antena 3 Como ya sabéis que son las que más me gustan Y nada, bueno Trata de dos gemelas que se cambian Por un tiempo Y bueno, no está mal Ya sabéis que a mí me gustan bastante estas películas Y bueno, mirad Aquí ando viendo la película Hasta que se despierte a Inara Y mirad Quién se ha despertado Hola Inu Hola mami ¿Qué tal? ¿Has dormido? Bien ¿Tu siesta bien? Bien Y mirad Hoy toca galletas De caritas Caritas Y zumo ¿Y dónde vamos mañana Inu? Vamos a ir a ver los juguetes Para hacer la carta Sí, mira Que se la ha traído Papa La carta De los reyes Mirad ¿Veis? Oh Melchor Gaspar Y Baltasar Y aquí hay que escribir ¿A que sí? Lo que tú quieres Mañana vamos a ir a ver juguetes Y vamos a escribir en esta carta Lo que queremos ¿A que sí? Sí Claro Y luego ya Se la enviamos a los reyes Y traen lo que Bueno, si uno se porta bien ¿A que sí? Eso Hay que portarse bien Hay que portarse bien Y bueno chicas Ya son las ocho Como podéis ver Y Ainar y yo Nos vamos a poner el pijama ¿Qué sí Ainis? Sí, nos vamos a poner el pijamita Sí Hace muchísimo frío Mirad Aquí estamos en la estufa Porque hoy hace un frío Pero de nieve Mañana de hecho Se espera nieve Bueno, en muchísimos sitios Ha empezado a nevar En muchos sitios de por aquí Y nada Vamos a ponernos el pijama Sí Y luego vamos a hacer una pisa Eso ¿Vale? Vale Porque habrán salido a ver el fútbol Así que vamos a cenar Ainara y yo pisa Y veremos una peli ¿Qué te parece? Me parece genial Y mirad Por ahí está pintando un poquito Y nada Vamos a ponernos el pijama Vale Venga Pues vamos Y bueno chicas Mirad Ya nos hemos puesto el pijama Yo me he dado la crema También Me he quitado la pintura Y bueno En breve Vamos a hacer la pisa ¿Qué sí Ainis? Sí Me pone el dibujo Sí cariño Ahora La voy a poner dibujos A ver es que Todavía No se me ha introducido bien La crema Y bueno Voy a poner dibujos a Ainara Y vamos a preparar la pizza ¿Qué sí? Sí Vamos a hacer la pizza en el horno Bueno voy a precalentarlo ¿Quieres tú echar el orégano o lo he hecho yo? Vale Échalo Vale Y nada Voy a poner la dibu Porque se nos ha roto el mando Y Abraham ha pedido uno Y llega el lunes En el Amazon Sí Llega el lunes Mirad Se lo cargó a Ainara Así que nada Ya ha pedido uno nuevo Y bueno Lo estamos haciendo manualmente Y la verdad es que es un poquito Rollo Pero bueno Funciona bien Y no pasa nada Funciona porque nuestra tele Tiene aquí unos secretos Sí Bueno Menudos secretos El botón que tienen todas las teles Pero bueno Vamos haciéndolo así Ahora manualmente Y luego pues ya el lunes Por fin llega Por fin llega Espero que ponga este Disney Channel y Lee Clash Sí Ja Si va a estar los mismos canales Así que Nada chicas Voy a hacer Tenía un montón de sed Voy a hacer Mientras La voy a poner a Ainara Dibus Para que Veamos luego una peli Y Nada Nos vamos a cenar una pizza Y poco más chicas Hoy hace día de eso De peli Manta Y ya está Con el frío que hace Madre mía Que frío Y bueno Mirad Ya le he puesto Dibus Ainara está por aquí Y nada Voy A hacer la La pizza Nada Ya sabéis La de siempre La de Por aquí tengo Cebolla Que me sobró El otro día Y queso Y envuelto en papel albal Para que no Para que no se estropee Y bueno Mirad Esta es la La pizza Que nosotros más nos gusta Bueno Ainara y a mí La de atún y bacon Y bueno Sí que es verdad Que la echamos Nosotros El orégano Porque como podéis ver Pues no trae Y bueno Estas de Mercadona Que son de Casa Tarradella Realmente Y están súper buenas Y mirad Chicas Ya la he metido En el horno Y bueno Unos 15 minutitos Va a tardar Así que nada Vamos a esperar Y a cenar Y mirad Ya son las 9 Y estamos cenando ¿Está rica Ainí? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué más? Ya ¿A que sí? Sí Que acaba de salir ¿Está rica? Delicioso Y mirad Aquí tenemos Nuestra pizza Y vamos A cenar A cenar Y nada Habiendo aquí Bob Esponja Y luego empezará Una peli ¿A que sí? No Si es que no se puede Está roto ¿Te acuerdas? El mando Está roto Y no funciona Así que bueno Ya vemos luego Cual empieza Luego empezará Capitán Man Y Kid Danger Y luego empezará Una peli de Divus O Colmillo Blanco O algo de eso Me parece que era Yo creo que sí Ahora lo vemos ¿Vale? Vale Y bueno chicas Ya hemos cenado ¿A que sí Ainí? Sí Ya hemos cenado Y mirad Ainara se está comiendo Sus patatas favoritas De vinagre Le gustan mucho Y nada Mirad Está viendo Capitán Man Sí Y luego empieza Una peli Sí Vamos a verla Con el mando Bueno No se puede Ya lo sabe Granuja Así que nada Va a ver Un poquito La tele Mientras yo Frego los cacharros Es genial Y saco la comida Para mañana Sí Bien Y mirad Ya tengo todo fregado Todo bien recogido Y ya tengo La comida de mañana Que he sacado Pollo asado Para mañana comer Así que nada Ya lo dejo Para que Bueno Lo voy a meter ahora En la nevera Para que se vaya Descongelando Para mañana Hacerlo asado Y bueno Y bueno Chicas Aquí voy a despedir El vlog De hoy Y por supuesto No se te olvide De suscribirte Si es que todavía No lo has hecho Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós